Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, Magali Girón pasa a dejarles un bendecido saludo y a comentarles la receta que vamos a preparar hoy. Como tengo suficiente apazote, miren esta belleza, y huele tan rico. Bueno, pues se me antojó hacer un pulique, pero ahora de pollo. Yo tengo una receta ya anteriormente que publiqué hace años atrás y la hice con carne de res. Hoy la vamos a hacer con carne de pollo, pero de otra forma diferente, no alterando la receta, pero ustedes se van a dar cuenta qué tan sabroso nos va a salir. Así que les presento los ingredientes ahora. Yo tengo ocho piezas de pollo, papa, ajo, definitivamente nuestro apazote, bastante fresco, cebolla, chile pimiento rojo, tomate, unas ramitas de cilantro, pimienta gorda, miltomate, un whisky, ejotes, zanahoria, chile huaque, sal y pan. El pan me va a servir para espesar. Pueden utilizar pan, pueden utilizar harina, pueden utilizar masa o tortilla. Yo en este caso voy a utilizar pan, puesto que no tengo masa. Así que vamos a empezar con nuestra deliciosa receta. Acá yo ya tengo una olla. Puse aproximadamente unas cuatro o cinco tazas de agua, puesto que no voy a necesitar mucha para que no salga muy ralito nuestro recado. Voy a empezar a colocar nuestras piezas de pollo. Unas ramitas de cilantro, miren qué lindo está nuestro cilantro, cilantro. Un poco de sal. Y lo vamos a tapar. Yo lo tapo así para que no me vaya a hacer, como les digo siempre, un reguero. Yo lo tapo así y vamos a esperar a que empiece a hervir. Vamos a seguir en la preparación. Yo aquí tengo aproximadamente una taza de agua. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como esta a veces la pimienta gorda a veces es muy dura cuando la vamos a triturar en nuestra licuadora, yo la voy a poner a remojar y voy a poner una media cucharadita, pero es de la más, la más, la más chiquitita. Yo voy a utilizar dos chiles. Ya los limpie. Los voy a cortar en pedacitos, todo esto que se remoje, para que se suavice. Y ahí lo vamos a dejar. Nuestro siguiente paso va a ser preparar nuestros vegetales. ¿Qué es lo que yo hice? Adelanté el proceso. Ya lavé todas mis verduras, ya las pelé. Así que lo único que voy a hacer es, mientras nuestro pollito se está cocinando, tengo acá un recipiente con agua limpia. Y vamos a empezar a partir nuestros vegetales. Yo la papa la parto así. La dejo un poco grandecita. Pues esta es la que se echa de último y es la que se cocina más rápido. Ustedes partanla como a ustedes más les guste. Yo enamorada de los whisky, les miren. No sé si logran ver ahí, está sudando. Ya lo lavé bastante bien. Así que, este fue otro de los que compré en el mercado. El que les comenté. A mí me gusta dejarle estos pedacitos así. Yo acá lo voy a partir, miren, así. Yo lo voy a partir así, en cuatro, prácticamente cada mitad. Así que me van a salir ocho pedazos. Todo esto lo vamos a ir colocando por acá. Nuestros cejotes. Nuestros cejotes bien los pueden dejar enteros. O solamente partirlos así, a la mitad. Pues yo les digo, ya como ustedes lo quieran partir, ya prácticamente eso es opcional. Y esto lleva un poquito más de tiempo. Así que nuestra zanahoria, igual. A mí me gusta hacerla así, sesgada. No tan gruesa, para que se cocine bien. Porque este es el primer vegetal que vamos a incluir. En nuestro recado. Así que voy a terminar por acá. Y los cejotes están cayendo. Voy a terminar por acá. Y regreso en unos minutos. Nuestro siguiente paso será, en un vaso de la licuadora, vamos a cortar todo lo que tenemos por acá. Y lo vamos a licuar así, en crudo. Así que yo voy a utilizar media cebolla. Tres mil tomates. Como les digo, solamente es una base para que ustedes vayan viendo. Porque todo esto yo se lo voy a colocar. La mitad de un chile pimiento. Pues lo partimos así, pues para ayudar un poquito, pues a nuestro aparato, ¿verdad? Yo le voy a colocar cinco ajos, puesto que estos tres están bastante grandes. Así que sería eso. Nuestro tomate. Yo le quito siempre la puntita. Y lo voy a cortar así, miren, en cuatro. Todo esto lo voy a ir haciendo de una vez. Nuestro pan está durito. Porque esto es lo que va a espesar. Lo voy a cortar así, en pedacitos. Todo el pan se va a ir. Lo que ya tengo remojando, que fue la pimienta gorda y el chile huaque. Lo vamos a agregar por acá. Vamos a agregar todo y le vamos a agregar más agua. Así que yo me voy a quedar cortando todo esto y luego vamos a pasar a licuar. Acá tengo lo que vamos a licuar. El agua que ven aquí era la que estaba remojando nuestro chile huaque. Y aquí tengo taza y media más de agua. Así que la vamos a poner. Aquí le bajo volumen al video. Y vamos a licuar. Nuestro pollo ya está hirviendo. Como pueden ver. Hay personas que cuelan el recado. A mí no me gusta colarlo. A mí me gusta que se vaya todo así como está. Allí es opcional de cada quien. Lo vamos a colocar. Vamos a mezclar. En este momento voy a agregar de una vez nuestras zanahorias. Ya que la zanahoria es un poquitito más dura. Mucho cuidado. Algo que se me olvidó al principio y les pido mil disculpas es aquí tengo achote molido. Quien tenga pastillita de achote le puede poner un poco. Yo conseguí este molido. Así que es más que todo para que le dé un sabor exquisito y un color un poquito más intenso. Yo voy a utilizar media cucharadita. Creo que es bastante. Y acá vamos a mezclar. Y vamos a esperar que empiece a hervir para echar el resto de los vegetales. Ahora vamos a agregar nuestro whisky. Miren que hermoso. Hermoso. Yo sí lo voy a hacer aquí con la mano. Y llego al turno de nuestros deliciosos ejotes. Ahora nuestras papas. Y casi ya finalizando. Yo lo que agarré es un buen manojo de nuestro apasote. Le amarré con una cintita por acá. Bueno, es una pita más bien dicho la que sirve para cocinar. Miren esa belleza. Y está un poquito así porque lo tenía en el refrigerador. Así que lo vamos a colocar acá. Lo vamos a tapar y ahí vamos a dejar que se cocine el resto de nuestras verduras. Ya estoy preparando mi arrocito por allá. ¿Y qué es lo que viene después? Pues comer en familia. Y después de tanto estar cocinando, bueno, yo aquí lo serví un pedazo de pollo con sus verduritas. Hice el arrocito, un pedazo de aguacate, limón y lo vamos a comer con una tortillita. Y como les digo siempre, ¿qué les pareció la receta? Riquísima, ¿verdad? Solamente que quiero pedirles disculpas porque nos agarró el hambre y ya no me dio tiempo ni hacer la pruebita ni nada. Pero bueno, lo único que sí les sé decir es que bendito sea Dios, ese pulí que me quedó espectacular. Así que espero que te haya gustado esta receta. Si tú quieres pues algún otra receta con apazote, déjame saber qué más podemos hacer puesto que tengo suficiente apazote. Así que muchísimas gracias y recuerda que me encuentras en Facebook todavía como My Provider Chapin. Me encuentras en Instagram como Magaly Giron Chef. Y bueno, vamos a ver qué otra receta rica les traigo para la próxima semana. Así que como les digo siempre, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.